La luz, luz de neón La luz de la luna, baile con Palabra Y adentro de la noche es música y pasión Sol, no entiendes lo que pasa a mí Esto es la noche Y de la noche son las cosas del amor Y el corazón a media luz siempre se crea ¡Ah! Toda la mente huele a mal Mucho calor Su don estrella piel, su don sabor a sal Y en la pista una pareja se vuelve a volar No entiendes lo que pasa aquí Esto es la maravillosa tarde aquí en navegación Y se acuerdan Que son las cosas del amor No entiendes lo que pasa con croυquemos ¡Eh! Si te acuerdan Libertad Te acuerdan Ya You Una risa, una caricia, y en la pista una pareja se vuelve a morar Un sabroso y buen canzón, a media luz, el corazón, y en el lugar la sólo es, música y pasión Música y pasión, para toda la gente, el corazón de la humanidad la tiene En paz, en conciencia, en unidad, en movimiento ¡Maldita vecindad y los hijos del Quinto Patio! Quiero pedir el primer aplauso, y el más importante, para todos y cada uno de ustedes Para todos los que nos acercamos, para que esto sea posible Para todos nosotros que hicimos aquí, una celebración de paz y de baile rosa En la gente está la cultura, en ustedes está el poder para transformarlo todo en raza ¡Gracias! ¡Un aplauso más para ustedes! Y vamos a presentar a nuestros carnalitos músicos invitados Primero un aplauso para el Pachupo Mereidas y compañeras Echándose aquí, rascando la suena ¡Eso! Y desde San Luis Potosí, tocando el teclado ¡Kiva Bolívia! Directito de Veracruz, tocando la batería ¡Johnny Molina! Y de los barrios de la Ciudad de México, dándole a las percusiones ¡Jesús Méndez! ¡Eso! Y ahora sí, presentando a los meros inquilinos de la vecindad ¡Un gustazo presentar a mi carnal! ¡El Pato en la Guitara! Y metiéndole sabrosura al sonido de maldita vecindad ¡Algo en el Bajo! Y tocando la trompeta, el saxofón, la guitarra Y todo lo que toca con ahí ¡El sax! Y aquí en el canto y la flor En el meroniqueada ¡Yo soy Rocco Pachupo Mereidas! ¡Los vemos en la siguiente! Lleguen con bien a su casa ¡Cuidaditos! ¡Felicidades! ¡Porque esto es Paz y no hay de raza! ¡Gracias! Una risa Una caricia Y en la pista una pareja Se vuelve enamorada Un sabroso y buen danzón A media luz El corazón Y en el cubano Todo es Música Y Paz y no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!